Música Bienvenidos a Acuarios Plantados TV Bueno, hoy vamos a hablar sobre el calor, estas olas de calor que es perjudicial obviamente para nuestros acuarios, para el agua así que vamos a hablar un poquito sobre esto, como podemos solucionarlo primero que todo tenemos que saber que cuanto más alta es la temperatura del agua menor cantidad de oxígeno disuelto va a tener entonces disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en el agua cuando la temperatura de la misma se eleva es por eso que tenemos que tratar de lo posible, no solo de bajar la temperatura y si no lo podemos hacer por el extremo calor, lo que tenemos que hacer es tratar de oxigenar el agua hay varios trucos que lo podemos hacer, así que acá vamos a aprender sobre eso como siempre vamos a empezar por lo más fácil, lo que tenemos más a mano y lo que podemos hacer en forma inmediata entonces lo primero que tenemos que hacer es que nuestra salida del filtro de agua esté bien arriba que tenga mucho movimiento, les preparé un videíto para mostrárselo y lo vamos ahora bueno muy bien, ahí es como tendría que estar el agua, la salida del filtro eso sería lo mejor en estas épocas de calor, de esta forma rompemos el agua, la superficie del agua y ahí logramos oxigenarla muchísimo más es verdad que yo siempre digo que esto no hay que hacer por el tema de que perdemos o disipamos mucho dióxido de carbono del que nosotros necesitamos para nuestras plantas, pero como esto es una situación especial con que lo tengamos unos días así no va a pasar nada, generalmente las olas de calor son uno o dos a veces una semana como mucho, pero bueno esto es lo mejor que podemos hacer y ahí nos vamos a evitar recalentar mucho el agua que se recalente mucho el agua, que pierda mucho oxígeno, que eso es perjudicial para nuestros peces así que bueno, tendría que quedar ahí, esto es una buena manera o un atenuante que podemos lograr, podemos hacer nosotros bien, si nuestro acuario está en una habitación que tenemos aire acondicionado, es como que el agua al estar en contacto con el aire un poco más fresco va a ayudar mucho más pero obviamente no todos tenemos o podemos tener un aire acondicionado justo en la habitación donde está el acuario entonces ahí se complica, por eso es necesario que esté bien oxigenado lo más que podamos, con mucho movimiento, eso va a ayudar un poco hay una manera también que usan algunos con meter una botella con agua congelada dentro del acuario pero en realidad no da mucho resultado porque va a bajar un poco la temperatura, pero no mucho y aparte hay que tener cuidado con bajar la temperatura muy de golpe porque eso también le hace más a los peces no dura demasiado, así que esa diría que no es una buena solución también se la puede llenar con mucha sal entonces el agua congelada, el hielo va a durar un poco más congelar el agua salada, más salada, pero no da muy buenos resultados algo que sí aconsejo que siempre funciona es el tema de las luces bajar, hay dos formas o le quitamos la mitad de la luz que nosotros le ponemos habitualmente o también podemos bajar el fotoperíodo, las horas de fotoperíodo si poníamos o teníamos 8 horas de fotoperíodo con ponerle 5 horas no va a pasar nada, está todo bien hasta 4 horas está bien recuerden que esto es momentáneo, a veces son las olas de calor un par de días, a veces una semana no más entonces con que le bajemos el fotoperíodo a las plantas a la mitad no le va a pasar nada si podemos, bajamos la intensidad y bajamos las horas mucho mejor porque recordemos que el tema de las luces recalienta mucho el agua sobre todo la superficie del agua, más el movimiento y en realidad en lugar de tratar de enfriarlo la estamos recalentando entonces, si aconsejo bajar la intensidad de luz y bajar las horas de fotoperíodo eso da muy buenos resultados algo también que funciona muy bien es ponerle algunos ventiladorcitos o coolers arriba del acuario, en la superficie para que corra un poco de viento entonces el agua, como vimos, se va a refrescar mucho más si no tenemos esos ventiladores especiales que son para acuarismo le ponemos el ventilador de casa si está la posibilidad de ponerle un ventilador directo al acuario sobre todo en las horas de más calor, sobre la tarde y eso va a ayudar mucho a que el agua esté un poco más fresca en cierta manera, bajando algunos grados y se va a oxigenar mucho más así que recuerden siempre, no es solo el tema de la alta temperatura en el agua sino el problema, la cantidad de oxígeno disuelto que va a estar entonces el problema de las olas de calor es más el tema de oxígeno el poco oxígeno que va a estar en el agua que la temperatura en sí así que bueno, con estos tips no vas a tener problemas porque por lo general son pocos días se vienen tiempos difíciles, como todos sabemos el recalentamiento global, las temperaturas cada vez son más altas los veranos cada vez son más largos nuestros amigos de Centroamérica lo saben muy bien así que bueno, tratemos de, en el hobby con estos tips vamos a poder resolverlo de cierta manera bastante bien así que bueno mis amigos, hasta acá no más el video espero que les haya gustado, que les haya servido acá hay muchísimo material en el canal sobre acuarismos especialmente sobre acuarios plantados así que si sos nuevo en el canal te invito a que veas todos los videos que hay de todo y todo, todo, todo cualquier pregunta, cualquier inquietud que vos tengas hay videos sobre eso y bueno, espero que les haya gustado como dije recientemente nos vemos en el próximo video gracias por verlo, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!